Cientos de miles de electores portugueses han votado por anticipado para las elecciones europeas. El día de la votación es oficialmente el próximo domingo 9 de junio, pero Portugal permite a los ciudadanos ejercer su derecho al voto una semana antes. En 2019, Portugal registró su peor tasa de abstención en las elecciones europeas. Casi el 70% de los electores no acudieron a votar, la peor cifra desde que se unieron a la Unión Europea en 1986. Ahora Portugal intenta revertir la tendencia. Gracias por ver el video.